En el marco de las actividades de la Expo Feria del Café Atoyac 2023 se realizó el tradicional concurso de la Vaca Lechera, donde participaron siete ranchos, apoyando médicos veterinarios de la Universidad Agraria Autónoma Antonio Narro, quienes fueron los encargados de pesar la leche. Obteniendo el primer lugar con 28 kilogramos, la señora Adela Hernández del Rancho Arroyo Grande con la Vaca La Bonita del Ticui. La presidenta Clara Elizabeth Bello Ríos agradeció a la gobernadora por los cuatro sementales que se rifaron de manera gratuita entre los ganaderos de Atoyac. Este gran evento que hacemos en el marco de la Expo Feria del Café Atoyac 2023, el concurso de la Vaca Lechera. El año pasado lo llevamos a cabo con algunas cuestiones, pero siempre yo le reconozco el trabajo de gestión y también de organización a nuestro amigo, el presidente de la Asociación Ganadera Local, Arturo de León. Gracias Arturo. Le agradezco de antemano que se encuentre con nosotros el subsecretario de Ganadería del Gobierno del Estado, al compañero pues Salvador Mojica, que es también parte del equipo de trabajo de ahí de la Zagadegro. Le agradezco a nuestro amigo Alejandro Cepeda, quien es el secretario de la Zagadegro. Y de antemano, un saludo muy fuerte desde acá, desde la Costa Grande y sobre todo de la tierra cafetalera a nuestra gobernadora, a la maestra Evelyn Salgado Pinera. Sabemos del cariño que le tiene a nuestra tierra y que nos haya dado la oportunidad de poder hacer esta rifa de los cuatro sementales. Realmente lo hicimos así muy pronto, fue rápido y fue rápida también y expedita la respuesta que obtuvimos por parte de nuestros funcionarios del Gobierno del Estado. Nosotros hemos estado trabajando también, apoyando desde nuestra trinchera y con lo poco que podemos también, porque le voy a ser honesta que no hay recursos realmente, para apoyar al sector ganadero. Sin embargo, nosotros desde el año pasado fui la única presidenta municipal de toda la región, le digo subsecretario, que apoyamos a 15 ganaderos con 10 mil pesos para los folios de los sementales. Y creo que lo hicimos con mucho gusto, de todo corazón. Se pudo beneficiar a estos 15 productores que seguramente servirán como pie de cría para el efecto de que puedan mejorar sus razas y también nosotros estar trabajando, apoyando de lo que podamos. Ahí está el alambre. Yo me responsabilicé el otro día que tuvimos una reunión precisamente en su primer informe o en su informe de labores ahí en la asociación ganadera con Arturo, que íbamos a subsidiar, no regalar, subsidiar a muy bajo costo. Yo le iba a poner 50 pesos a cada rollo de alambre. Ahí están ya los rollos de alambre para los ganaderos también. Vamos a apoyar al sector ganadero. Asimismo, el subsecretario de dicha dependencia, Salvador Mojica, quien asistió al evento en representación del titular de dicha dependencia, Alejandro Cepeda. Estuvieron presentes el presidente de la ganadera local, Arturo de León Gómez, regidores, la reina del café, princesa y duquesa, e invitados especiales. Con imágenes e información de Francisco Hernández, informó para CN6 Noticias, Guillermo Hernández.